Como funcionario y ex-directivo de Ingeominas, me siento gratificado de haber sido convocado para participar en el equipo organizador de este centenario del Servicio Geológico Colombiano. Cuando pienso en la trayectoria de esta institución, me viene a la mente la inmensidad de proyectos y de sucesos en los que el Servicio Geológico Colombiano ha estado presente y ha participado, y de los cuales nos sentimos orgullosos. A continuación, invito al escenario a un geólogo que lidera iniciativas a nivel nacional y continental y que además es el líder de este equipo organizativo del simposio. Se trata del geólogo Jorge Gómez Tapias, quien es coordinador del Grupo del Mapa Geológico de Colombia, del Servicio Geológico Colombiano. Es uno de los dos coautores del Mapa Geológico de Sudamérica, proyecto de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo y de la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica, ASCLEMI. Con ustedes entonces, el geólogo Gómez Tapias. Muchas gracias Alberto. Para mí es muy grato estar aquí presentando sobre todo el Mapa de Sudamérica, que no es un proyecto del Servicio Geológico, sino es un proyecto de los Servicios Geológicos de Sudamérica. Hablar un poco de la Comisión a nivel, de la Subcomisión para Sudamérica, de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo. Es integrada por el doctor Carlos Schoenhaus del Servicio Geológico Brasil, quien es el vicepresidente. Estoy yo como secretario general y está la doctora Lea Fraga del Servicio Geológico de Brasil como secretaria general adjunta. Como dije, este es un proyecto de la Comisión del Mapa Geológico del Mundo, la Subcomisión para Sudamérica. Es un proyecto también de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos. Está integrada todas las entidades del Servicio Geológico de Colombia, el Servicio Geológico de Brasil, CEGEMAR, CERNAGEOMIN, CEGEMIN, INGEMET, DINAMIGE, el Instituto Geológico y Minero Metalúrgico del Ecuador, el Ministerio de Obras Públicas de Paraguay, el Servicio Geológico de Guyana, la Universidad de Sao Paulo, FUNBISIS, la Universidad de Surinam, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Chile, la Universidad de Earth Technology en Holanda, la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de Buenos Aires. Para hacer este trabajo, son trabajos que toman muchos años. Este trabajo fue aprobado en el Congreso Internacional de Oslo en el 2008. Venimos trabajando. Los primeros pasos de este proyecto se dieron en tres talleres que hicimos en la Universidad del Amazonas, donde nos reunimos los equipos de Colombia, Brasil y Perú. Resalto mucho que nosotros a nivel de Sudamérica tenemos algunos inconvenientes para viajarse al exterior y para obviar ese tipo de inconvenientes. Nosotros viajamos a Leticia, los colegas de Brasil viajaban a Tabatinga y los de Perú viajaban por el río Amazonas de Quiquitos y hicimos tres talleres. Uno en el 2009, otro en agosto del 2010 y otro en el 2011. También hicimos durante el Congreso Latinoamericano de Geología en el 2011, hicimos un workshop donde empezamos ya a integrar y a vincular a la gente al proyecto y un gran avance tuvo el proyecto en el 2014, donde hicimos un exitoso taller patrocinado por el Servicio Geológico Colombiano del 21 a 26 de julio de 2014 en Villa de Leyva, Colombia, donde tuvimos los siguientes logros. Primero, la entrega oficial de la cartografía de cada país por parte de los servicios geológicos, una designación de los coordinadores por parte de cada servicio geológico, obtuvimos una primera propuesta de la Allenda y otra cosa, se acordó que los revisores del mapa al final del proyecto iban a ser los profesor Víctor Ramos de la Universidad de Buenos Aires, igualmente el profesor Edmond Ruber de la Universidad de Asterdán, el profesor Francisco Gervé de la Universidad de Chile, el profesor Benjamín Brito Neves de la Universidad de San Pablo y el profesor Salomón Cronenberg de la Universidad de Delft Technology. Una cosa importante es que todos son grandes geólogos de gran trayectoria internacional, lo que garantiza que el proyecto tenga una buena revisión. Para otro, tuvimos otro taller, lo tuvimos en este año, del 16 al 20 de mayo en Rio de Janeiro, también siempre resalto los logros de estos talleres, que implican una inversión de recursos por la parte de los servicios geológicos, tuvimos esto, una propuesta ya definitiva de leyenda del mapa, se definieron los códigos de las unidades cronestatigráficas, se acordó un modelo de style, o sea la simbología del mapa, se definieron cuatro recuadros para el mapa geológico Suramérica, un mapa regional tetónica de placas, la leyenda, la simbología y el formato, que son donde está la parte de los créditos, se acordó que para el precámbrico no se van a usar los colores de la carta cronestatica internacional, sino los que propuso el Servicio Geológico de Brasil. Esta es la propuesta de leyenda, vamos a agrupar las rocas sedimentarias en siliquiclásticas, carbónicas, evaporíticas, las indiferenciadas, las rocas volcánicas en ácidas y relacionadas, basálticas, riolíticas, alcalinas, volcanoclásticas e indiferenciadas, las rocas plutónicas en graníticas, gauróbicas y ultramáficas, alcalinas, indiferenciadas, y las rocas metamórficas por su gran metamorfismo en bajo a medio, medio a alto, y indiferenciadas. Cada una de ellas tiene un código asignado que va a tener para la leyenda del mapa. Como siempre, rige la carta cronestatica gráfica internacional para los colores, para el fanero sódico, y los intervalos de edad establecidos por la carta, la metodología que seguimos para la relación del mapa fue, primero, cada mapa que nos entregó un servicio lógico, se decodificó, se hizo una impresión en papel a escala 1 de 3 millones, manualmente se hizo la generalización, y ese mapa que hicimos manualmente, se digitalizó. Una cosa importante es que, para que tengamos el objetivo de que este mapa tenga una implementación en Google Earth, se hizo un ajuste con las imágenes de realidad de sombreado, creadas con el NASA, el SART-TIEN de la NASA. También una cosa, una es que tenemos un primer borrador del mapa, nosotros hacemos una actualización con los últimos papers científicos publicados en revistas indexadas, hacemos la armonización entre países, como este proyecto se hizo en dos partes, una manejada en Colombia, donde estamos encargados de los Andes, y otro en Brasil, por el Servicio de Brasil, encargado de la plataforma suramericana, se hace la armonización de esas dos partes, se hace también una, un futuro, hacemos una validación por los legados oficiales de los servicios geológicos, la revisión por parejas académicos, y enviamos el mapa, a la Comisión del Mapa Geológico del Mundo, para la publicación. Aquí tenemos la parte que tenemos, nosotros integramos el Servicio Geológico Colombiano, y la parte que hace el Servicio Geológico de Brasil. Este es un ejemplo de lo que nos llega, nos llegó un mapa geológico, este es el mapa geológico de Bolivia, ¿cómo nos llega? Ah, unas especificaciones del mapa que son importantes, el mapa es a escala 1 en 5 millones, el mapa base que estamos usando, es el mismo mapa del mapa tectónico de Sudamérica, que hicieron los colegas del Servicio Geológico de Brasil, va a tener un sistema de coordenadas WS84, el sistema de proyección, el sistema de proyección World Polyconic, centrado en el Meridiano 59, y lo estamos haciendo el mapa en ArcG 10.2. Aquí ya la metodología, el mapa que les mostré antes de Bolivia, hacemos esta manualmente, la generalización, hacemos su digitalización, y esto es el resultado final, pero vemos que muchas de las unidades no tienen una buena armonización con los modelos de elevación creados para tal fin, y lo que hacemos es el ajuste de esa geología a dichos modelos de elevación, y este es el resultado del mapa. Bolivia nos entregaron, y la generalización la hicimos en Colombia, en Venezuela, el trabajo fue realizado por FUNBISIS, nosotros realmente hicimos ajustes menores aquí en la parte antigua de Brasil, la parte de Colombia que se sacó de la versión que entregamos el año pasado, el 20 de agosto del 2015, la parte de Ecuador, nos fue suministrar a la geología, lo que hicimos también fue ajustes menores de la geología del Ecuador, de Perú, ellos nos entregaron la geología a escala 1 en millón, nosotros hicimos con la metodología descrita, hicimos la generalización, y este ya es el resultado, de Paraguay, lo que ellos nos suministraron fue unos PDFs, y esos PDFs nosotros generalizamos, y capturamos la geología del mapa, de Uruguay, también ellos nos suministraron la geología, y nosotros en Colombia, con la metodología descrita, hicimos la generalización digitalización, y este es ya el producto, el mapa geológico de Uruguay, a escala 5 millones finalizado, este es el trabajo del mapa geológico de Argentina, que fue realizado enteramente por los colegas de CEGEMAR, es el mejor mapa que nos entregaron, nosotros realmente no tuvimos que hacerle nada a este mapa, yo solamente lo que tenemos que hacer ahora, es que es la armonización con los países vecinos, y Chile nos fue entregado hace 3 meses, y en este momento estamos en proceso de generalización, del mapa, para integrarlo a lo que tenemos, este ya es el resultado que tenemos en Colombia, la integración de toda la geología, esto es lo que maneja el servicio geológico de Brasil, donde vemos, este todavía falta, la parte de generalización a escala 5 millones, pero el trabajo de Brasil, lo salto mucho, porque es que Brasil ocupa el 50% del continente suramericano, y una cosa que, de la información que contiene el mapa geológico suramérica, la parte de la corteza oceánica, fue tomada del mapa tectónico de suramérica, lo que nosotros hicimos aquí en Colombia, fue un mejor ajuste de la cobertura de corteza oceánica, ajustarla a los modelos que teníamos de batimetría, y lo que sí hicimos en Colombia, fue una actualización de las edades de la corteza oceánica, con base en este trabajo de Morrell 2015, aquí vemos cómo actualizamos las edades de la placa de Cocos y Canazca, aquí en la parte del ecuador, cómo actualizamos con el artículo científico la placa de Nazca, lo que nosotros hacemos en estos casos, es que cogemos el artículo científico, escaneamos el mapa, lo georreferenciamos y lo montamos en Argis, y hacemos la captura de la información, este es de la placa Nazca, de los days del 2005, y este trabajo fue realizado, resalto mucho, por Mónica, que nos está aquí en la mesa, manejando las redes sociales, y este es el resultado ya, de la cobertura de corteza oceánica finalizada, y para, estos son ya las coberturas de puntos, del mapa geológico suramérica, para aprovechando que está la autora Ocampo, pues resalto que, obviamente están los astroblemas o los cráteres de impacto, y lo que hacemos nosotros, este ya es el simbolito que hemos diseñado, este no es para el mapa, sino el simbolito que va a ir para Google Earth, y lo que hacemos nosotros de la base de datos, de los cráteres de impacto, lo que sí hacemos nosotros en Google Earth, es una mejor georreferenciación, puesto que muchos de esos cráteres de impacto, tienen esa aproximación al minuto, es donde nosotros se compás en las imágenes de Google Earth, vamos a, los localizamos bien, y volvemos a capturar sus coordenadas, y estos son ya ejemplos de la base de datos, de los atributos que tiene este cráter de impacto, ya con el logo de la comisión, y los datos que son, el cráter que es el de Sierra de Kangalha, igualmente los volcanes, con la misma metodología, los cogemos y los georreunciamos muy bien en Google Earth, también una cosa importante, por la connotación económica que tiene, las quimberlitas, casi que todas concentradas en Brasil, se hace el mismo trabajo en Google Earth, de georreferenciación, y esto ya es el resultado del mapa, una cosa importante es que la cobertura de puntos, no todos van a ir, nos toca hacer ya la parte, cuáles son los más importantes, en la parte de quimberlitas, va a ir la empresa minera, que está explotando este recurso. Y, las etapas de finalización del mapa, tenemos que, el objetivo de presentar un primer gran borrador, ahorita en la asamblea de la comisión, en el Congreso Internacional de Geología, en agosto del 2016, en Cape Town, vamos a enviar, una vez tengamos este, a los servicios geológicos, para su revisión, y hacer los ajustes, viene la parte de la revisión por los parajes académicos, en el 2017, y la entrega, a la comisión para su publicación. Yo sí quiero, aprovechar la presencia de los directores, de los servicios geológicos, mucho, su aporte, y su gran, su gran entusiasmo, con este proyecto, a la ASMI, que siempre nos ha brillado ese, ese apoyo, de convocar a los directores, nos apoyaron mucho, en el taller de Villa de Leyva, o sea, muchas gracias. Tenemos el tiempo para algunas preguntas, por favor, el que esté interesado, levanta la mano. Bueno, entonces queremos agradecerle a Jorge, por su presentación, pero también por haber liderado, la organización de este simposio, de los 100 años del servicio geológico colombiano. Muchas gracias a Jorge. Gracias. 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 Gracias.